Primero Venezuela, te repito, no es solamente un partido que va más allá de solamente el tema electoral, que para eso también estamos trabajando. Y por eso, por andar en la vía electoral, es que vimos como sancionaron a nuestro coordinador nacional, el diputado José Brito, de lo cual nosotros hoy rechazamos toda la dirigencia. No es solamente José Brito, Primero Venezuela, es toda una dirigencia en el país y por supuesto nosotros desde el Estado de Bolívar rechazamos estas sanciones. ¿Pero por qué sancionan al diputado Brito? Ah, bueno, lo sancionan simplemente porque participó y está metido en la vía electoral, en la vía constitucional. Aquí tocaban unas elecciones de diputados el 6 de diciembre, constitucionalmente, que se le vencía el periodo en cinco años. Ah, bueno, vimos como entonces la comunidad internacional, la Unión Europea, sanciona al diputado José Brito. Bueno, está sancionando también a toda una dirigencia, a todo un país que quiere salir de este gobierno por la vía pacífica, por la vía electoral. Entonces nosotros rechazamos esas medidas porque las sanciones van en perjuicio, al final de cuentas, no solamente de un dirigente político, cuando sancionan también al país van también en perjuicio de la comunidad y de los habitantes de este país. Entonces nosotros, más allá de las denuncias, más allá de eso, también le estamos haciendo un planteamiento al país, de cara al país, de cara al Estado Uribe, de cara a los municipios, que vamos entonces con propuestas para lo que es el tema de en este año ir a una vía de la carrera electoral por las gobernaciones, por las 23 gobernaciones, y vamos por las 335 alcaldías del país. En nuestro caso, en el Estado Uribe, vamos también a participar para el rescate de la gobernación del Estado Uribe y por las 11 alcaldías. Entonces de ahí nosotros un plan de gestión inmediata, de atención a la gente, en el tema de la salud, en el tema de servicios, en el tema del agua, en el tema de transporte, porque aquí hay... No nombra los ítems, pero nos gustaría saber en la próxima parte realmente cuáles son las propuestas concretas. Nos habla de la vía electoral, nos habla de los servicios públicos, pero qué van a hacer y cómo lo van a hacer, cuál es la propuesta real que hace Primero Venezuela, me lo va a explicar en la próxima parte para que los ciudadanos que nos sintonizan a esta hora puedan conocerlo. Nos seguirá acompañando Rubén Salazar, quien es coordinador regional de Primero Venezuela por el Estado Bolívar. Recuerda en nuestras redes, arroba primera página, etiqueta primera página, ya regresamos. 7 con un minuto de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. A esta hora seguimos conversando con nuestro invitado, se trata de Rubén Salazar, quien es coordinador regional del Estado Bolívar por Primero Venezuela. Usted nos decía sobre la ruta electoral, que es importante rescatar lo demás que nos dice que van a participar en estas elecciones de gobernadores y alcaldías. Nos decía sobre los servicios públicos que son esenciales para el ciudadano, pero cuáles son las propuestas concretas de cómo mejorar estos servicios, qué van a hacer y qué proponen ustedes como plan para estas elecciones. Y además, en concreto, si llegaran a ganarla, cómo lo van a implementar y si realmente no van a ser solamente promesas, sino hechos. Bueno, primero que nada, nosotros vamos en unidad. Toda la alianza democrática vamos a participar para las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías vamos en una alianza democrática. Y más allá del proceso que se nos viene, de lo que se está planteando en una mega elección, vamos también con propuestas en el tema de salud. Bueno, aquí es público y notorio del tema que el gobierno anuncia. Hay que decir cosas buenas, pero también hay que decir las cosas malas. El gobierno anuncia el tema de la llegada de la vacuna y que por unanimidad de la Asamblea Nacional se aprobó el ingreso y el pago, la inversión en el tema de la vacuna contra esta enfermedad que agobia a la humanidad. Pero también hay que decir, como ese tema es buena noticia para el país, también hay que decir que fue el gobierno irresponsable en el manejo de cómo, en la temporada de carnaval, por ejemplo, el Estado de Bolívar, sabemos que en el Guasipati, el Callao, el sur del Estado de Bolívar son ciudades de traición de celebrar el carnaval y bueno, ya fue un ministro y colocó por encima de la salud y la vida el tema de lo económico, lo que significaba la celebración del carnaval y el tema de la cultura. Entonces no podía estar por encima de la salud y la vida el tema de lo económico y el tema de lo cultural. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ahí estamos viendo resultados en el sur del Estado de Bolívar y que el gobierno anuncia la cepa brasilera justamente en el Estado de Bolívar, en el Distrito Capital y en Miranda. Entonces, y el brote, el rebrote entonces. Eso fue una irresponsabilidad en el manejo de eso. Entonces, permitieron las comparsas, pero ahora no permiten para Semana Santa la actividad de la feligresía. Entonces, son cosas que el gobierno ha manejado irresponsablemente. Entonces, nosotros hemos dicho que el tema de salud para nosotros es vital en el Estado de Bolívar, inclusive para nuestro municipio. Y vamos, al llegar al gobierno desde el Estado de Bolívar y desde nuestro municipio, la inversión tiene que ser dirigida en materia al apoyo a nuestros médicos, al apoyo a nuestros enfermeros, en apoyo a la infraestructura, porque, te repito, quedamos prácticamente en infraestructura en un Estado de abandono. Los médicos no tienen los insumes. Entonces, hay que hacer una inversión en el tema, no solamente de infraestructura, también en el tema del apoyo a lo que es el recurso humano que tenemos. ¿Han hecho algún plan para contrarrestar y atacar la minería ilegal y la inseguridad en este Estado? Bueno, deberíamos hacerle esa pregunta también al gobierno, que ha hecho el gobierno con el tema de la minería. Es un tema que ellos tienen de muy buen conocimiento, que los altos funcionarios de gobierno se la pasan en el sur del Estado de Bolívar y que deben atender el tema de la minería. Es algo que nosotros lo vivimos a diario en el sur del Estado de Bolívar y que vemos como los pueblos del sur son pueblos arrasados prácticamente, que se traen las riquezas del sur del Estado de Bolívar, pero que no son invertidos. Entonces, nosotros vemos también no solo el tema de la empresa del sector público, sino también vemos empresas del sector privado, empresas de tradición en nuestro municipio. Aquí te puedo poner un ejemplo rapidito. La empresa Maderas Bosco, anclada en Guasipati, una empresa de 50 años de tradición, con más de 300 empleados y obreros que dan empleo a esas personas y que hoy se ve reducida a un 10%, porque entonces no hay tampoco el apoyo de los entes gubernamentales para que esas empresas también privadas rindan empleo y rindan en la materia económica de estos municipios. Entonces, eso es puntual. El puntual del tema del agua. ¿Cómo entonces nosotros podríamos resolver el tema del agua? Ah, bueno, ahí tenemos unos ríos contaminados justamente por el tema de la minería. El río Yuruari, el río que surtía a dos poblaciones como Guasipati, El Callao. Esos ríos están contaminados. Los ríos que van hacia el municipio de Sifonte. O en la Gran Sabana, nos decían anoche, amigos de la Gran Sabana nos escribían que también el tema de la minería está acabando con el tema de ese recurso ambiental que nosotros tenemos en ese municipio tan hermoso del sur del estado de Bolívar. Ah, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados con los brazos cruzados? Nosotros tenemos que hacer las denuncias puntuales, pero también tenemos que decir que tenemos que ir con un plan de recuperación de nuestros caos, nuestros ríos. Y, por supuesto, de llevar el vital líquido a nuestros habitantes. Porque aquí tiene que haber un plan inmediato al llegar al gobierno de 100 días para dar respuesta a la gente en el tema del agua, en el tema de servicios, en el tema de salud, en el tema de deporte. Y ahí para allá es que vamos. Siete a siete minutos de la mañana. Seguimos conversando con Rubén Salazar, coordinador regional de Primero Venezuela para el Estado de Bolívar. Y nos corresponde revisar también la participación de la audiencia. Nuestra compañera Rosa Colmenares es la encargada. Rosa. Así es, Daniela. Bueno, muchas preguntas a esta hora de la mañana. Vamos a iniciar de inmediato con ellas, con nuestra revisión. Vamos a revisar la pregunta que hace Luis Méndez. Arroba Luis Luis MM. Buen día. El Estado de Bolívar posee una de las áreas mineras más importantes. ¿Cómo está la explotación minera actualmente? ¿Y a dónde van todos esos recursos obtenidos con el oro y otros minerales? Bueno, es una pregunta que también nosotros a veces nos hacemos la pregunta y se lo hacen los habitantes y que se lo hacemos al gobierno. Ahí hay la extracción de mineral del oro en el sur del Estado de Bolívar. En el Estado de Bolívar se ha visto en los últimos años más grandes, que es lo que estamos viviendo. Y que vemos entonces que esos recursos no son invertidos ni en materia de vialidad, porque vemos cómo está toda la troncal 10, desde Guasipati, el Callao, Tumeremos, el Dorado del 88, hasta llegar a la Gran Sabana, está destruida totalmente. Pero también vemos cómo los hospitales también del sur no tienen insumos, no tienen la capacidad para atender a los habitantes del Estado de Bolívar y vemos cómo también están destruidas sus infraestructuras en materia de educación, en materia de deporte. Entonces, la pregunta es para el gobierno. La pregunta es para el gobierno que entonces ha dado permisos por distintas vías y que también nosotros tenemos conocimiento de que el sur del Estado de Bolívar también es un Estado que ha vivido de la minería, que ha vivido también de la pequeña minería. Y a la pequeña minería también el gobierno ha dejado de asistir a esos pequeños mineros. Vamos a seguir revisando las preguntas de nuestra audiencia. Denis Pernía dice, buenos días, del señor Luis Parra. Hay antecedentes de gestiones controloras internacionales de los que no tenemos claro las misiones, contenidos y resultados. También videos comprometedores contra la sensibilidad. Venezolana, ¿cuándo será interpelado? Le preguntan. Bueno, el señor tendrá que decir, el señor que dice de dónde saca eso y con pruebas en mano. Pero nosotros lo que decimos es que el diputado Luis Parra lo acusan por irrumpir contra una cúpula política nacional que engañó y estafó al país durante más de 20 años. No solamente el gobierno en sus políticas que ha llevado al país a donde estamos ahorita, sino también un grupo político que se hace ya más G4 y es por eso que entonces ahora ponen en el paredón de fusilamiento a nuestro compañero el diputado Luis Parra. Hay otro tuit del señor Ramón Ramos, el líder. ¿De qué unidad habla usted dentro de la oposición cuando hay unos partidos tomados por decisión del Tribunal Supremo de Justicia? Dice, ¿cree usted que esto genera mayor participación y unidad dentro de la oposición? También le pregunta, ¿van a llamar a elecciones internas dentro de los partidos de oposición? Por supuesto. Nosotros desde Primero Venezuela siempre hemos dicho y nuestra trayectoria como demócratas que los partidos deben tener sus procesos internos a lo interno para escoger sus autoridades. Es por eso que nosotros irrumpimos en el escenario político del Estado y en el escenario político nacional precisamente de la rebelión de las regiones, porque eran los partidos que tenían secuestrada a la militancia y no permitían que esa militancia alzara su voz. Bien, tenemos otro tuit. Nos llega a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Vamos a leerlo. Pregúntele al invitado, dice Luis Guerra, ¿cómo justifica el viaje en Colombia y Europa de Luis Parra, José Brito y otros diputados del caso Alex Saab en el año 2019? Bueno, lo mismo hay que preguntarle a otros dirigentes también que viven ahora como unos reyes fuera del país que dicen que son víctimas, pero entonces tú los ves viviendo en España, en Italia, viajan a Canadá, viajan a Estados Unidos, viajan a Colombia y entonces también nosotros nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo viven estos dirigentes políticos que se llaman sede oposición, que luchan supuestamente por los beneficios y por la lucha democrática del país, pero viven como reyes fuera del país? Seguimos conversando con Rubén Salazar, quien es coordinador regional de Primero Venezuela en el Estado Bolívar, agradeciendo la participación de la audiencia que nos sigue acompañando a través de la pantalla de Globovisión, parte de las inquietudes que ha tenido la audiencia con respecto a los proyectos, pero la implementación. Como le decía, usted nos decía que las campañas electorales a veces se quedan solamente en promesas y no en cumplimientos con respecto a ellos. ¿Cómo realmente demostrar la voluntad política de cumplir y cómo rescatar el voto, ya que venimos de unas elecciones en donde se vio una marcada extensión? Bueno, precisamente porque nosotros estamos llamados a hacer la política ahorita de la mano con la gente, la política de la mano de lo social, justamente la política como un instrumento que la gente se sienta comprometida con su dirigente político. Pero más allá de la promesa, más allá de lo que podemos nosotros ofrecer en un tema electoral, es presentarle propuestas ahorita concretas a la gente de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a plantearnos en materia social. Es por eso que nosotros en el tema del Estado y en el tema de los municipios le hemos dicho a nuestros dirigentes de los municipios que hagan un planteamiento serio en el tema de la salud para presentárselo a los habitantes de cada municipio, en especial de los 11 municipios del Estado de Bolívar, le hemos dicho a nuestros dirigentes y a los que aspiran que hagan un planteamiento serio en el tema de educación, en el tema de materia de deporte, en el tema de lo social, porque nosotros tenemos que plantearle y ese planteamiento que es un hecho que tiene que ser de campaña, pero que tenemos que traducirlo en realidad. Algo puntual, te voy a poner algo puntual, para que veas como nosotros podemos resolver a corto y a mediano plazo el tema del agua en un municipio como el municipio Rocio, que es un municipio que tiene 12 años sin agua. Bueno, ahí tenemos que tener una emergencia y decretar la emergencia en el municipio para llevarle agua al vital líquido a todos los habitantes del municipio, pero entonces con el plan a la mano del saneamiento de los ríos. Y el otro es los pozos, la performación de los pozos profundos para llevar el agua potable a nuestros habitantes de ese municipio. Entonces, es algo que por lo menos en ese caso de un tema puntual como el vital líquido. Nos habla sobre la preocupación que tiene desde Primero Venezuela sobre la salud de los ciudadanos en el Estado de Bolívar y también en el resto del país ante la pandemia. Para el Estado de Bolívar también han sido una de las entidades marcadas por la malaria o poludismo, que también es conocido de esta manera. Los casos siguen estando presentes, incluso se agravan con la minería ilegal. ¿Cómo está en este momento y qué propuestas hacen también sobre eso? Bueno, es que el gobierno debe de ser sincero y regular su discurso y regular sus acciones, porque cuando te, ejemplo, te repito, cuando te permiten un carnaval, ah, pero sabíamos que estaba un virus, esta enfermedad que nos atropella a todos los ciudadanos. Pero entonces ahora vemos como entonces para la época de Semana Santa que estoy de acuerdo que esta cepa y este virus tenemos que tener mayor cuidado. Ah, pero ¿cómo lo atendemos? Ah, bueno, hay que dar el apoyo a los médicos en los insumos, a los hospitales en el tema de infraestructura. Los médicos se sienten, te repito, con las manos atadas. Y el gobierno ha atendido, le ha atendido la mano a estos médicos de las distintas, no solamente del sector privado, sino del sector público. Aquí hay que tener un plan de salud para atender el Estado de Bolívar, un Estado, como lo dices tú, un Estado que viene de la malaria, que existe la malaria ahí. Pero entonces el gobierno se ha preocupado por la salud de los habitantes de nuestro Estado, igual del país. Bueno, vemos que va, el gobierno más o menos es un tema del discurso, un tema como maneja el sector, el tema de la salud de acuerdo al momento. Es un tema muy responsable porque estamos jugando con la salud de los habitantes de este país. De esta manera queremos agradecer su presencia al día de hoy, aquí en primera página, se nos terminó el tiempo. Gracias por visitarnos. Gracias a ti, Daniela. Rubén Salazar nos estuvo acompañando, coordinador regional por el Partido Primero Venezuela en el Estado de Bolívar. Gracias a ustedes por la participación. Seguimos recibiendo los comentarios, los hemos estado revisando en conjunto durante la transmisión. Vamos a la pausa, regreso, vamos a seguir con más aquí en primera página.